El partido del domingo va a ser algo inolvidable y muy lindo porque la forma de que se ganó para mí va a ser uno de los recuerdos más gratos que me va a dejar el fútbol. Todo le pasó rápido, sin traicionar su origen humilde. Asombró en Copa, provocó Independiente y terminó metiendo un gol en la hora al cierre del periodo de pases llegando a Peñarol. Cuando vine para Liverpool, vine a los 15 y viví en la sede, tenía una residencia para los jugadores de afuera y llegaban los sábados de noche y me mordía por salir. Y mis amigos que me jodían mandándome mensajes, estamos acá, vos estás ahí. Y la verdad que eso, hoy me siento orgulloso de mí mismo. Los brillos de la fama reciente se amortiguan por los consejos de los más experientes. Desde chico siempre fui hincha de Peñarol y miraba los clásicos por televisión y era una fiesta. Después, cuando entré a la cancha el domingo, me tomé dos segundos para mirar la tribuna y se me puso la piel de gallina. Hay muchos compañeros que yo admiraba y la verdad trataba de copiar muchas cosas de ellos y hoy comparto vestuario. ¿De quién? Pacheco. Con Pacheco, con Marcelo, el Dolo, Juan también. Son jugadores que... Darío Rodríguez. Tengo una familia muy humilde, somos muchos y la verdad que una familia unida que siempre tiró para adelante y supo sacar las cosas con sacrificio. Hoy me toca estar acá, pero como te dije hace un momento yo no salgo a la calle porque no me interesa. Solamente vine acá porque quiero ser un profesional y la mejor forma que puedo salir adelante de venirme y de estar tranquilo en Montevideo.